Si se creía que las movilizaciones hechas al interior del país en el marco del paro nacional solo afectaban a las regiones donde se hacían las marchas, no fue así. Muchos departamentos, ciudades, pueblos vieron cómo se trasladaban las problemáticas a nivel local. Los principales problemas se vieron reflejados en el incremento hasta de más de un 100% en productos básicos de la canasta. Por decirlo así, desabastecieron en los paros que están habiendo en este momento, son por ejemplo la papa, el tomate, productos como la pitaya, jengibre, que unos se han escaseado ya, los otros se pueden conseguir pero a muy alto costo. La papa hace 15 días estuvo hasta 300 mil pesos, después de que hace 3 semanas estaba a 70, 75, 80 mil, subió casi un 400%. Esta semana, el domingo y el lunes estuvo a 170, 180 mil, el martes estuvo a 200. Hoy, viernes, amaneció a 135 mil. O sea que tiene una variable muy grande porque como al entrar a Medellín les toca pagar muy costoso el flete a los comerciantes de la ciudad, la mayorista, todo eso se ve reflejado eso en el consumidor. Bueno, realmente los productos se han incrementado para mí en aproximadamente un 35-40%. Sobre todo vemos la escasez de la uva Isabela, la pitaya se ha incrementado casi un 80-100%. En general, los precios, pues acá normalmente los miércoles y jueves se hace un descuento del 35%, que eso considero beneficia un poco a la comunidad. Algunas verduras, hortalizas y alimentos como la papa pasaron de 2.600 y 3.400 pesos a los 6.200 en algunos casos. Lo mismo ocurrió con el tomate de aliño. De precios cotidianos en el mercado de 2.400 y 3.600 en circunstancias de costos elevados, llegó a superar los 5.000 e incluso los 6.000 pesos. La cebolla de huevo también tuvo sus picos altos. Además del limón, en este caso el mandarino, que no está en cosecha y se escaseó. De 1.500 la docena subió a 3.500. El Tahití hasta los 6.000 pesos. Sí merma mucho la compra, claro. La persona que lleva 10 kilos de papa cuando está a 1.500 pesos, ya no lleva sino 5 o 4, ahorita que está a 4.000 pesos. Porque la papa en este momento, hoy en la plaza del mercado, está la papa a 3.500 pesos. Bueno, en estos momentos vemos que las personas ya en estos momentos optan por llevar solamente lo necesario, menos, mucho menos de la mitad de lo que llevaban antes por la suba de los precios. Mejor dicho, estamos hablando de que la gente en estos momentos opta por llevar prácticamente el diario. Uno nota o observa que la gente, sobre todo lo de más escasos recursos económicos, pues deben reducir sus compras, en este caso las frutas y las verduras. En el caso de productos y frutas importadas o provenientes de otras regiones del país, como la manzana, la pera, la uva, el jengibre, también han estado escasas. Es este entonces el momento para consumir productos de la región, diversificar el consumo por otros alimentos y aprovechar las ofertas de algunas legumbrerías y la plaza de mercado.